Este 29 de febrero del 2020 nos recordó que cada 4 años, aunque con algunas excepciones, añadimos un día al final de febrero a nuestro calendario de 365 días, en lo que llamamos un año bisiesto. Es un ajuste al cual ya nos hemos acostumbrado, es un día más para pagar las cuentas a fin de mes, aunque también es un día más para esperar la llegada de nuestro sueldo. Los que nacieron en esta fecha solo pueden celebrar un verdadero cumpleaños cada 4 años, por lo que la mayoría celebra el día de su nacimiento el 28 de febrero o el 1 de marzo. Sin embargo, por una vez en la historia, Suecia marcó un doble año bisiesto con el 30 de febrero incluido en su calendario de 1712. ¿Se imaginan los que nacieron en esa fecha? Jamás pudieron celebrar un cumpleaños de verdad, puesto que han pasado más de 300 años sin que se repita un suceso como este. Contar el tiempo, marcar los días, meses y años, es una invención humana que trata de seguir los ciclos lunares de más o menos 29,5 días entre las lunas llenas y los ciclos solares más o menos de unos 365,25 días en donde la tierra gira alrededor del sol. Pero es un conteo que está sujeto a la manipulación. Diferentes gobernantes a lo largo de la historia dividieron el año en meses que no siempre fueron 12, quitando y agregando días a esos meses según sus necesidades políticas y económicas o siguiendo sus caprichos personales. No obstante, la alineación de esos calendarios con cada año solar era un requisito que no podía evadirse. El emperador Julio César hace casi 2.000 años impuso un calendario muy parecido al que usamos hoy en día. El llamado calendario Juliano alternó los 12 meses con 30 y 31 días, iniciando el año en marzo por ser el comienzo de la primavera y dejando a febrero con 28 o 29 días. El año bisiesto se ha marcado desde esas épocas romanas para sincronizar el año calendario de 365 días al año solar de aproximadamente 365,25 días, o sea, 365 días y 6 horas. Ese cálculo sirvió durante siglos, pero no es exacto. El año solar en realidad es un poquitín más corto, 11 minutos y 14,784 segundos para ser precisos. No es una diferencia que pueda causar un impacto inmediato, pero con el paso de dos años el fallo de cálculo es notable. Por eso el Papa Gregorio XIII intercedió con su calendario en 1582 para corregir esta discrepancia. Se hizo sobre todo por razones religiosas, pues el equinoccio de marzo que marca el inicio de la Pascua se había desfasado por tres días a lo largo de dos siglos. Actualmente el calendario gregoriano es el estándar establecido en la mayoría del mundo, aunque no todos los países lo adoptaron al mismo tiempo. Primero fueron los que estaban alienados con la iglesia católica. En lugar de eliminar años bisiestos en las siguientes cuatro décadas, cortaron de un tajo 10 días. Saltaron del jueves 5 de octubre al viernes 14 de octubre en 1582. Otras naciones e imperios protestantes fueron reacios, pero finalmente adoptaron el cambio. Reino Unido y sus colonias americanas hicieron el gran salto de 2 de septiembre al 14 de septiembre de 1752. Pero antes de eso, cuando Suecia decidió incorporar el calendario gregoriano, no quiso hacerlo eliminando todos esos días tan súbitamente. Prefirió hacerlo gradualmente, saltándose los días bisiestos de febrero durante 40 años hasta quedar ajustados. Según el calendario judiano que seguían, 1700 era un año bisiesto, pero solo se atribuyeron 28 días a febrero. Tenía la intención de hacer lo mismo en 1704-1708 hasta llegar a 1740, pero poco después estalló la guerra y tuvieron otras prioridades que les hicieron olvidar los cambios. Unos años después, el emperador Carlos XII se dio cuenta de que el calendario en Suecia no era ni juliano ni gregoriano. Tomó medidas drásticas y abandonó el cambio, pero como ya habían omitido el bisiesto de 1700, ordenó que en 1712, otro año bisiesto, se añadiera un día adicional al 29 de febrero, creando así por única vez en la historia desde las épocas de Julio César el 30 de febrero. Al final, Suecia siguió el ejemplo de sus parejas en el norte de Europa y adoptó el calendario gregoriano en 1753, con el mismo sistema de eliminar 10 días de daño de un tajo. La entonces Unión Soviética introdujo un calendario revolucionario entre 1930 y 1931. Este incluía semanas de 5 días en meses de 30 días, con unos 5 a 6 días sobrantes al final del año considerados como feriados. La intención de abolir la semana de 7 días era para mejorar la producción industrial sin interrupciones del fin de semana, pero pronto se dieron cuenta que sería muy difícil eliminar el tradicional descanso del domingo y la idea fue abandonada. Volviendo al tradicional calendario gregoriano. En la ciencia ficción también se puede encontrar esta fecha. En el cuento corto de Wright Bradbury, La última noche del mundo, el fatídico acontecimiento del que trata la historia sucede el 30 de febrero. Y en la obra de J.R.R. Tolkien, los hobbits han desarrollado un calendario con un equivalente de febrero con 30 días de duración. Ya en el mundo real, en algunas ocasiones cuando la fecha de fallecimiento es desconocida, éstas se registran en las lápidas de los difuntos como el 30 de febrero, aunque esta práctica se ha hecho cada vez menos común. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo a todos tus amigos para que puedan disfrutarlo. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y síguenos en Facebook, encontrarás el enlace en el primer comentario de este video. Ayúdanos a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones para estar atento a más contenido. Somos Shockbrain, el canal que abre tu mente. Hasta la próxima. ¡Gracias!